Música Bienvenidos al resumen semanal, soy Luis Alberto Martínez y les presento la información más relevante a continuación. Miedo y negligencia oficial impiden a familiares denunciar sus desaparecidos. En municipios como Silao, Pénjamo y Cuerámaro se han reportado más casos de desaparecidos en los últimos meses. Aunque las familias se han acercado a colectivos de búsqueda, lo preocupante es que el miedo no les permite integrarse a su lucha, o bien presentar una denuncia formal. Así lo reveló Viviana Mendoza Negrete, representante del colectivo Hasta Encontrarte, quien detalló que diversas personas piden ayuda pero tienen miedo a que se comparta la fotografía de su ser querido, porque piensan que de difundirse podrían llevarse a otro familiar. Refleja Guanajuato baja productividad por hora trabajada, señala México como vamos. De acuerdo a la organización México como vamos, Guanajuato se encuentra en el vigésimo primer lugar a nivel nacional en cuanto a productividad registrada al segundo trimestre del 2021. Con ello se expone que en Guanajuato, durante este periodo, se generan 132 pesos producidos por hora trabajada, cuando la meta es que se generen 167. Katia Guzmán, coordinadora de datos de México como vamos, señaló que esto no significa que la entidad tenga malos números en su economía, pero sí deja ver que hace falta un esfuerzo en atender a sus trabajadores. Sabemos lo que hiciste, reclaman colectivos a diputado electo acusado de violación tras ser liberado. Colectivos feministas en Guanajuato reclamaron a las autoridades judiciales por la libertad de Jorge N. a través de una denuncia en redes sociales bajo el lema Sabemos lo que hiciste. El colectivo Verde Aquelarre manifestó su inconformidad, pues el panista llevará su proceso en libertad por el delito de abusos sexuales. En ella, además de compartir una imagen con la fotografía del diputado electo, explican a detalle el proceso que vivió el panista y la decisión de la Fiscalía de reclasificar el delito, lo cual le permitió salir en libertad. Violencia familiar crece. Guanajuatenses la reportan, pero no denuncian formalmente. De acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se encuentra en el noveno lugar a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado por violencia familiar. En concreto, los datos indican que en Guanajuato, de enero a octubre del 2021, se han registrado 9.729 carpetas de investigación derivadas de violencia familiar, es decir, un incremento de aproximadamente el 14% de acuerdo con el mismo periodo del año 2020, cuando se contabilizaron 8.421 expedientes. Notablemente, durante el 2020 y 2021, por el confinamiento generado por la pandemia de COVID-19, se visibilizó un incremento en los reportes al Sistema de Emergencias 911 por violencia familiar en toda la entidad. Pero parece que esto no se vio reflejado en el número de denuncias que se interpusieron ante el Ministerio Público. Hay en Guanajuato más de 6.000 pacientes portadores de VIH-Sida. El estado de Guanajuato acumuló hasta el segundo trimestre del 2020 un total de 6.417 personas portadoras de VIH-Sida y de acuerdo a la Secretaría de Salud, la dependencia estatal atiende a 2.865 pacientes guanajuatenses sin algún tipo de seguridad social. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra este Virus, Este 1 de diciembre, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que la dependencia a su cargo no ha dejado de atender a estos pacientes a través de sus tres centros especializados, Capacits, evitando que exista un desapego a los tratamientos y así previniendo que lleguen a una etapa de Sida. Diputado electo del PAN tuvo un trato privilegiado, asegura María, quien fue su víctima de violación. María José Velázquez, una de las presuntas víctimas de violación del diputado electo Jorge N. del Partido Acción Nacional, comentó que el sistema de justicia en México es selectivo, privilegiado e impune porque no a todos se les trata igual, como es el caso del diputado electo. A una semana de que María se atrevió a hablar de él y dar a luz que fue víctima de una violación por parte de Jorge N., precisamente la madrugada del 8 de noviembre del 2017, y tres años después, el 2 de julio del 2021, puso una denuncia contra el legislador, esta no ha progresado. La víctima considera extraño que su proceso no avance en comparación con el de Regina, otra víctima del presunto violador. Extrabajadores de la planta Ecosys no creen en autoridades municipales. El pasado jueves, los extrabajadores que despidieron de manera injustificada de la planta de tratamiento de aguas residuales Ecosys, tuvieron una reunión con el departamento jurídico de Zapal, pero no llegaron a ninguna solución. Este viernes, nuevamente se reunieron, pero solo fue para firmar una minuta. Así lo dio a conocer el abogado y representante de los extrabajadores, Mario Guillén. Si quieres saber más sobre estas y otras noticias, puedes revisarlo en www.zonafranca.mx Mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo te traen más información entre semana en las breves de la zona y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!